Ver un caro, un facto, un mes, porque todos os salméis, porque todos os salméis. Y la Virgen le decía, vida de la vida mía, Digo mío, que os haría, que no tengo tiempo que os echéis. Ver un caro, un facto, un mes, porque todos os salméis, porque todos os salméis. Por riquezas temporales, no daréis unos pañales, a Jesús que entre animales es nacido según veis. Es nacido según veis, ver un caro, un facto, un mes, porque todos os salméis. Porque todos os salméis.